Una de las personas que dio positivo a COVID-19 en la cartera de comunicaciones es el viceministro financiero. Por lo tanto, la entidad tomó la medida de tenerlo en casa mientras recibe la asistencia médica. Otro de los casos positivos fue dado a conocer por medio de un comunicado, y es el caso del director de Caminos, quien guarda cuarentena y recibe tratamiento desde casa. Ambos casos permanecen trabajando desde casa, y las áreas donde permanecieron serán desinfectadas, y las personas que tuvieron contacto también guardarán cuarentena. ¡Gracias!